Seguimos con más información. Se entregó en nuestra ciudad días atrás el primer DNI no binario aquí en nuestra ciudad. Fue para Lucho López, él es un concejal del Frente de Todos. Con él dialogamos en la mañana de hoy de esta manera. Hola Daniel, hola para toda la audiencia. Un día muy feliz, un día histórico, como dije ahí en el acto. Realmente con mucho acompañamiento de la familia, de los amigues, de las instituciones. Bueno, las autoridades del Ministerio, la senadora Celén Durán y la comunidad en general. Así que fue un día histórico porque se reconoce la identidad de las personas que lo hacen a través de los gobiernos populares, que son los que nos otorgan estos derechos. Así que de inmensa felicidad. Bien. ¿Esperabas el acto en ti cómo fue? El acto uno le pone todo lo mejor, lo fuimos trabajando. Bueno, todos de distintos lugares del colectivo LGBTQ+, amistades, bueno, fueron armándolo. Pero después lo que pasa en sí ese día depende, bueno, de la gente que fue. Y lo que se vio fue un día muy emotivo, donde todas las personas que estaban realmente tenían un sentimiento hacia mi persona. Entonces fue como de mucha emoción y también lo remarcaban las autoridades que vinieron del Ministerio. Decían que había sido un acto muy, muy emotivo. Así que así se sintió. Te pregunto esto porque no fue un acto de la comunidad gay, digamos. Fue un acto institucional. Fue un acto, claro, institucional. Primero porque se declaró de interés municipal, como ya se sabe. Y después, bueno, fue organizado por la senadora Zelén Durán, por el bloque del Frente de Todos y por el LGBTIQ+, de General La Madrid. Bien. Esto es la parte linda. Sí, sí. Otra parte. Habrá escuchado distintos comentarios, gente que no lo acepta, que no lo quiere, que no acepta a la comunidad. Ahora, vos lo has visto estos días después del acto. ¿Qué opinás? ¿Cuál es tu opinión? Sí, lo que pasa, Daniel, un poco es que, bueno, uno lee los comentarios y, bueno, te entristece en el sentido que duelen los comentarios. También entendemos que falta mucho por hacer. Pero lo que más preocupa como sociedad y para las generaciones que vienen es que se sigan horrorizando por este acto en sí, que es un derecho que ya está adquirido. Y por ahí no problematizamos o no nos horrorizamos, digo, cuando nos matan, cuando nos violan, cuando nos secuestran, cuando nos discriminan. Creo que esas cosas son las que nos tendríamos que preocupar o plantearnos como sociedad. Esto era un acto para reivindicar este derecho, era un acto para visibilizarlo y también para las generaciones que vienen tengan una sociedad un poquito más diversa y no tener que pasar todo lo que nosotros tuvimos que atravesar. Así que sí, estamos al tanto de esos comentarios. Y bueno, y este es el debate, ¿no? Porque esto es un granito muy chiquitito que recién comienza. Y bueno, vamos a seguir trabajando y militando y charlando y dialogando para que, bueno, poder en algún punto convivir en esta sociedad que es tan diversa. Claro, digo, vos estuviste mucho tiempo fuera de la Madrid y ahora volvés, estás radicado en la Madrid y pasa esto. Es un doble orgullo, digo, para vos. Sí, es un orgullo, es un bálsamo entre tantas, por ahí, situaciones de injusticia. Es, como decíamos, un hecho reparador, sanador y bueno, y feliz. Y feliz porque, como decía una de las chicas que vino del Ministerio, Daniela Castro, nosotros, el colectivo LGBTQ+, veníamos o no teníamos nada. Entonces, para nosotros, todo lo que vayamos ganando de a poquito es un montón. Así que por eso celebramos en este tiempo. Muchas gracias, Daniela. A vos, como siempre.